Con nosotros para despedirnos bien arriba, vamos a invitarlo a Juan que pase a Juan Carlos de Dema, antes hicimos un reportaje, así que Juancito te agradecemos nuevamente que estés aquí en este especial, yo quiero invitar antes con la gente y después te voy a dejar a vos acá, para que cerremos el programa con vos, que sos un búxito impresionante. Y bailando todo el mundo, y bailando todo el mundo, sí. Sí, seguro, hay que terminar bien arriba este programa con buena onda, se sabe que queremos estar siempre desde el programa, hay que dejar siempre un mensaje positivo. Así que bueno, yo brindo con todos ustedes que están ahí, desde sus casas, acompañándome desde hace tanto tiempo, y bueno, lo dejamos acá con Juan Carlos de Dema, espero que les haya gustado este especial que hemos hecho con tanto, gracias. Gracias, dejamos con Juan. Juan Carlos de Dema, 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 Siento esas ganas de amar, de este loco y de ti. Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, ni amaneceres. Otra noche tan llena de ti, recordándote toda. Me preguntan por qué corazón, extrañando tu boca. Otra noche tan llena de ti, es otra noche. Vuelvan las olas. Otra noche que paso sin ti, que no hay nuevo volverte. Que yo siento esas ganas de amar, de este loco y de ti. Otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, ni amaneceres. Otra noche tan llena de ti, recordándote toda. Me preguntan por qué corazón, extrañando tu boca. Otra noche tan llena de ti, es otra noche. Otra noche tan llena de ti, recordándote toda. Otra noche tan llena de ti, recordándote toda.